Bueno, ahora empezamos a hablar de la sanación del niño interior. ¿Por qué es importante sanar el niño interior? Hablo un poco de este tema y después pasamos a otra cosa. El niño interior es un aspecto de ti mismo, de ti misma, un aspecto interno, es una proyección de ti. Por eso a veces cuando en alguna visualización, por ejemplo, que es una herramienta interesante para sanar el niño interior, la persona le habla al niño interior y le habla a un niño que es la misma persona, le habla a alguien que visualiza frente a la persona. Luego lo explico mejor el ejercicio. No es que esté hablando con alguien que está lejos de nosotros mismos o alguien ajeno o alguien que pertenece a algún otro tipo de dimensión, sino que en realidad no estamos hablando a nosotros mismos. Cuando hacemos un trabajo con el espejo a través de afirmaciones para sanar el niño interior, en realidad no estamos hablando a nosotros mismos porque es un aspecto interno. Entonces la importancia de sanar el niño interior tiene que ver con tener una vida más plena, con sanar heridas, heridas que tienen que ver con el rechazo, con no sentirnos amados, con no sentirnos desilusionados, con habernos desilusionados, perdón. Y cada uno tiene su historia, cada uno tiene un niño o una niña interior que de alguna manera puede haber resultado herida o herido durante la infancia a través de algún tipo de violencia física, emocional, a través de una muy mala relación, una relación por ejemplo violenta con el padre, con la madre, a través de situaciones de desamor, a través de haber experimentado un rechazo, una sensación de no haber sido amado, o a través de cualquier otra herida de tipo emocional, energético, física, que hayamos atravesado, ese niño interior, ese niño o niña que tenemos dentro, está herido, se dice. Entonces, sanar ese niño o esa niña es muy importante para integrar ese aspecto, iluminar la parte oscura que está dentro nuestro o darle sanación a ese niño interior. Y para eso se utilizan distintas herramientas, ¿no? Hay gente que trabaja con la hipnosis, hay gente que trabaja con las regresiones, por ejemplo. A mí me gusta trabajar no solo con cuestiones de limpieza energética, sino más bien, cuando se trata del niño interior, con visualizaciones, con afirmaciones, las afirmaciones son muy importantes, también hay un trabajo con el espejo. Entonces, lo que yo quiero hacer en este video es explicarlo de manera general para que la persona que de pronto lo quiera experimentar a lo largo de un tiempo, a ver qué resultado le puede dar, ¿no? Empecemos con la explicación de cómo hacer una visualización para sanar el niño interior. Muy simple. Yo las hago guiadas. No voy a poner el enlace de una de mis visualizaciones guiadas, pero voy a explicar una técnica de visualización muy simple y yo creo que muy efectiva para producir la sanación. Entonces, todas estas cosas que explico ahora, uno las debe aplicar en uno mismo a lo largo de un tiempo, supongamos una semana, dos semanas, tres semanas, sugiero múltiplos de siete, para experimentar a ver qué siente, qué cambios se producen en su vida y para sanar ese niño interior, a ver cómo la persona se siente durante y al cabo de este proceso, donde todos los días hace los siguientes ejercicios. Primer ejercicio, visualización para sanar el niño interior. La explicación la voy a intentar dar muy simple, pero no me puedo ir en detalle porque esta es una salida en vivo de una hora, no puedo ir con muchos detalles, pero lo que voy a decir yo creo que cualquiera lo va a poder entender. Primero, hoy es el primer día que vos haces una visualización para sanar el niño interior, por lo tanto, lo ideal es crear un determinado clima en el lugar donde vos llevas adelante la práctica de... A ver, perdón, perdón, porque está un poquito complicado con todas las cámaras acá transmitir. Crear un clima, crear un clima significa en el lugar donde vos vas a hacer la primera visualización, podés bajar las luces, luces tenuas, podés poner una veladora, la veladora la podés prender y la podés escribir escribiendo lo que vos querés manifestar. ¿Y qué querés manifestar? La sanación de tu niño interior, por ejemplo, podés expresar el deseo mentalmente, podés prender incienso, podés quemar copal. O sea, crear un clima de buena vibración en el lugar donde uno va a practicar este ejercicio, esta herramienta. O podés no crear ningún clima y simplemente ir a la visualización, que en definitiva es lo más importante. La visualización es sentado en flor de loto en el piso, si no en una silla o en cualquier otro lugar, espalda recta. La respiración siempre es nasal. Entonces, lo primero es sintonizar. Entra el aire hacia tu cuerpo, sale el aire siempre por la nariz, da la orden a tu cuerpo que se relaje, que se calme, que baje la tensión. Decile a tus hombros que se relajen, tu rostro se debe relajar, los ojos cerrados, boca cerrada, la lengua en el paladar. Son todos pequeños detalles. Entonces, yo te diría lo siguiente ahora, ¿no? Una vez que vos sintonizas, cada uno tiene su tiempo para sintonizar. Algunos necesitan 30 segundos, otras personas 3, 4 o 5 minutos. En este momento, y esto lo tenés que pensar antes, volá con tu imaginación a un momento de felicidad de la infancia. Un momento de felicidad de la infancia. Supongamos que yo cierro los ojos y lo hago ahora, entonces automáticamente yo volvería al año 1978-79 al lugar donde yo me crié, caminando con mi mamá a la orilla del mar. Una tarde de verano, el sol en el medio del cielo, el cielo despejado, una situación de felicidad, de plenitud, de alegría. Si es posible una situación que despierte el amor universal o la felicidad simplemente por estar vivo. O sea, ese recuerdo tiene que generar, activar alguno de estos sentimientos. Supongamos, como me pasa a mí, ¿no? La felicidad simplemente por existir. Entonces, empezar a rememorar el recuerdo, sentí que volviste en el tiempo para atrás, imaginate tu cuerpo de niño o de niña, imaginate la situación, supongamos en tu cumpleaños recibiendo un regalo, el recuerdo que sea. Pero visualícenlo, experimentenlo. Y hay que visualizarlo con detalles porque la idea es despertar las mismas emociones y sentimientos de ese entonces. Supongamos que vos lográs despertar una alegría, una sensación de felicidad, de plenitud, solo por estar vivo porque pasaste una tarde mágica hace 15 años, 20 o 40 como yo. Entonces, soltá el recuerdo y quedate únicamente con los sentimientos y en tu caso con las emociones que vos experimentás. O sea, quedate con la alegría, podés sonreír, ojos cerrados. La sensación de alegría, llévala a tu rostro. Imaginate que esa alegría o esa felicidad o amor universal o plenitud, la que ustedes conecten, está sobre tu rostro. Puede ser que sientas un zumbido, que sientas cosquillas en el rostro, en la piel, electricidad, calor, no sé, puede haber muchas sensaciones. Unos segundos en el rostro después que baje hacia el chakra del corazón. El chakra del corazón es donde está esta medalla. Imaginá que acá hay un centro energético que se llama chakra del corazón. Imaginá que esta alegría está en el chakra del corazón. Ahora es muy importante sentir. No tanto visualizar. Visualizar sería imaginar con la mente. Es muy importante quedarse con sentir. Estás sintiendo amor, felicidad, alegría en tu chakra del corazón. Lo que estamos haciendo es activar esa energía. Al cabo de un rato puede ser que vos sientas calor, que es lo más común. Toda clase de sensaciones puede haber. Las sensaciones a veces ayudan a hacer esto con más fe. Pero no necesariamente tiene que haber sensaciones. Entonces, con los ojos cerrados, ahora, una vez que activaste tu chakra del corazón, Yo lo que te pido es que ahora, usando la visualización, convoques a tu niño interior. O sea, visualizate vos mismo como en forma de ese niño interior. Entonces, visualizate otra vez como un niño pequeño o una niña pequeña. Aproximadamente entre 6, 7 y 8 años, imaginate que estás frente a ti, vos cerrás los ojos. No, no abran los ojos en este ejercicio. Vayan a los detalles. Cómo eran tus ojos, tu nariz, tu expresión, tu expresión corporal, no solo tu expresión facial. Ese niño que eres tú está sonriendo. Entonces, en este momento, y acá viene la parte importante o de la sanación. Visualizás que un rayo de luz verde esmeralda, que es el color del chakra del corazón, Sale de tu chakra del corazón y envuelve. ¿A qué envuelve, Rodrigo? En realidad te envuelve a ti mismo, pero estamos trabajando con una proyección de ti, Que es el niño interior. Envuelve al niño interior en esa luz. Y entonces tú tienes frente a ti el niño interior, que eres tú, Cuando tenías entre 6, 7, 8, 9 años, está envuelto y sonriente por esa luz verde esmeralda. Verde esmeralda, ¿no? Alguno que visualice o sienta otro color, está muy bien. Hace unos días una persona me dijo, mire, yo no lo puedo hacer con una luz violeta, Porque era otro ejercicio que estábamos haciendo. No sé, naturalmente me sale una luz amarilla. O sea, seguí tu intuición. Si vos ahí sentís que no es la luz de color verde, es violeta, fantástico. Si es blanca, es blanca. Si es amarilla, es amarilla. No hay problema, todo tiene un porqué. Una vez que está alrededor de tu niño interior, que es una proyección de ti mismo, esa luz, Yo lo que te pido es que visualices que se funde el verde con la imagen de tu niño interior Y todo se vuelve uno, y todo se vuelve una luz verde esmeralda. Y quédate siempre ahora con las sensaciones, ¿no? ¿Cómo es esa luz? Esa luz es amor, es calor, es alegría. Intentá sentir cómo es esa luz. Y acá hay que intentar quedarse unos minutos. Acá se está produciendo la sanación. Después de agradecer, por supuesto, espalda recta, ojo cerrado, sigue la visualización. Hacé algunas afirmaciones positivas para que le lleguen a ese niño interior, que en este momento va a ser una luz verde esmeralda, porque se fusionó la imagen del niño interior con la luz verde. Hacé algunas afirmaciones. ¿Qué son afirmaciones? Pensamiento positivo para el niño interior. Vas a estar bien, vas a estar seguro, te voy a proteger. Te acabo de curar de todas tus heridas emocionales. Breve. No hablar 15 minutos. Breve. Lo justo y necesario. Si querés volvés a agradecer, termina la visualización. Listo. ¿Cuánto duró? 15, 20 minutos. ¿Cuánto hay que hacerlo, Rodrigo? Hacelo una semana. Supongamos que te saturás y decís, mire, al cuarto día me siento un poco saturado, Rodrigo. No lo hagas por uno o dos días, después volvé a retomarlo. Pero llévalo adelante una semana esto. Siguiente ejercicio para complementar esto. A lo largo del día, porque alguno dirá, bueno, pero si hacemos este ejercicio psicoespiritual, porque esto es un ejercicio mágico y psicoespiritual, no es solamente una cuestión de imaginación y nada más. ¿Cambiará o se sanará mi niño interior? ¿Mi vida va a cambiar? ¿Voy a lograr una mejor versión de mí mismo? ¿Anergéticamente voy a estar mejor? Surgen un montón de preguntas que es una cosa muy común, ¿no? Tenemos dudas, ¿no? Entonces yo lo que digo es todos los días llevar adelante un trabajo o herramientas, como le digo yo, con fe, de manera positiva. Entonces a esto le podemos sumar, porque si no a veces hacemos 15, 20 minutos algo positivo y después el día tiene 23 horas y 30 minutos más. Y si esas 23 horas nos sintonizamos de manera negativa, echamos para atrás el trabajo sin querer. Entonces a lo largo del día hay que trabajar con afirmaciones que es muy simple. Las mismas afirmaciones que utilizamos en la visualización para transmitirle al niño interior, empezamos a repetirlas mentalmente en tres niveles, que es lo que yo siempre explico yo, ¿no? Supongamos que hoy es el día número uno, entonces voy a trabajar con una afirmación para sanar al niño interior. Le voy a decir a mi niño interior lo siguiente, ¿no? Te amo, te voy a proteger siempre, no te va a pasar lo que te ha pasado en el pasado, que te sucedió esto, lo otro, bueno. Cualquier afirmación, por ejemplo, igual no la enuncié muy bien, ¿no? Soy consciente de que no la enuncié muy bien. Simplemente puede ser te amo, por ejemplo, ¿no? Pero pueden buscar afirmaciones en Google y van a encontrar miles y pueden buscarlas específicamente para el niño interior o se les puede ocurrir a cada uno, ¿no? Bueno, hoy trabajo con esta afirmación, entonces la repito a lo largo del día. Repetirlo significa que yo me hago consciente todo el tiempo o a lo largo del día de la importancia de que le voy a dar amor a mi niño interior y le estoy diciendo a lo largo del día que lo voy a proteger y que no me va a pasar, no le va a pasar al niño interior ni a mí lo que nos ha ocurrido hace, no sé, 20, 25, 30 años. Por supuesto, también el segundo nivel, el primer nivel sería repetirlo, ¿no? El segundo nivel sería pensar un poco, ¿no? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Cómo se aplica en mi vida? ¿Qué significa, por ejemplo, que yo voy a proteger a mi niño interior y que ya no va a ser vulnerable? Bueno, significa que yo me voy a hacer de las herramientas emocionales, energéticas, y voy a estar consciente para que nadie me joda la vida, como me la jodieron hace 15, 20, 25 años. ¿Se entiende por dónde va el segundo nivel? O sea, la afirmación es repetirla, el segundo nivel es pensarla, reflexionarla, aterrizarla en la tierra. Si no, a veces hablamos de cosas abstractas que no aterrizan en la realidad. Entonces, analizar, ¿no? Bueno, para que yo proteja a mi niño interior yo tengo que empoderarme, empoderarme, porque si yo soy una persona sin autoestima, sin esto, sin lo otro, poco consciente, bueno, probablemente ese niño interior siga herido, por más buena voluntad que yo exprese. Tercer nivel. Así como vos repetiste de manera mecánica, como si fuera un mantra, una afirmación, lo que yo sugiero es repetirlo en el tercer nivel, parar, o sea, lo repetís 10 veces, 15 veces, 5 veces, parar y sentir, jugar a sentir. Entonces, si vos le decís al niño interior, yo te amo y te voy a proteger toda la vida para que no te suceda lo que te sucedió, supongamos que vos utilizás esa afirmación. En el tercer nivel sería repetirlo algunas veces, parar y sentir. ¿Qué significa sentir amor? Bueno, eso lo tiene que imaginar cada uno. ¿Qué significa que yo protejo a mi niño interior? Bueno, eso se puede sentir y para eso hace falta la imaginación de muchas maneras distintas. Por ejemplo, las personas se sienten fuertes, se sienten felices, podría ser se sienten livianas porque no están cargando el equipaje de las heridas emocionales, se sienten felices por el hecho de que esta vez no va a pasar lo que pasó antes y esto va a producir sanación. O sea, hay que intentar imaginar el sentir lo que vos estás diciendo. Entiendo que a veces puede ser un desafío, que a veces las personas cuando hacen alguna visualización, alguna afirmación, como por ejemplo podría ser, yo me amo, ¿no? Van al segundo nivel. ¿Qué significa que yo me amo? Bueno, la persona lo resuelve. Va al tercer nivel. En el tercer nivel tiene problemas. ¿Por qué? Porque no me imagino lo que es amarme. No puedo sentir que me amo. Rodrigo, no sé cómo se hace eso. Bueno, jugá, imaginalo, imaginalo, imagina cómo es amarte, ¿no? Entonces, segundo día, buscás otra afirmación. Puede ser una afirmación no solo hacia el niño interior de protección. Puede que sí, pero también puede que no. Podría ser una afirmación que tiene que ver con empoderarme, yo soy abundancia, amor infinito, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente vas trabajando con distintas afirmaciones. Entonces, lleven adelante un plan así a lo largo de una semana. Ahora, algunas tareas adicionales. Sanar al niño interior, también se pueden utilizar algunas herramientas como permitirse buscar una actividad para jugar. Porque a los niños les gusta jugar, ¿no? Entonces, ese niño interior tuyo quizá necesita jugar, necesita expresar gratificación, placer a través del juego. Algunas personas dirán, sí, no hay ningún problema, Rodrigo, pero resulta que la última vez que jugaron fue hace 30 años atrás y no se permiten jugar. No hay un momento o un tiempo en la vida dedicado a jugar, a ser felices. No, todo es tiempo dedicado a ganar dinero, a hacer esto, a hacer lo otro, a levantarse temprano, ir para acá, para allá. Todos son obligaciones. ¿Cuánto hay de juego? Nada. Jugar significa sanar al niño interior y conectarse con el placer. Puede ser un juego simple. Pero buscar un juego simple y hacerlo. Puede ser subir un árbol, puede ser cualquier juego de mesa, lo que se te ocurra. Pero intentar jugar. Por lo menos hacerlo una vez a lo largo de la semana. Entonces, muchas personas adultas van a encontrar que se sienten felices y no entienden por qué. ¿Cómo puede ser que un juego simple, infantil, como, no sé, jugar a la rayuela, puede darme tanta felicidad porque nos olvidamos de jugar? Porque nos olvidamos de jugar porque estamos poniendo toda la energía y toda la atención en los conflictos, en los problemas de todos los días, en los quehaceres, en las cosas buenas y malas, pero no hemos dejado tiempo para jugar. ¿Se comprende el punto? Entonces, a esto le podemos agregar muchos más ejercicios, pero yo intento explicar algo que alguien pueda aplicarlo y llevarlo adelante y experimentarlo una semana. Supongamos que la persona dice, me siento bien con esto que usted dice. Hacelo una segunda semana. Trabajá con otras afirmaciones. Agregá otras herramientas que vos podés ver que las personas que hacemos esto explicamos para hacer. Ahora, el tema de las afirmaciones también se puede trabajar frente a un espejo. Tenés que utilizar un espejo si es que vos querés hacerlo de la afirmación frente al espejo, que yo lo veo siempre muy conveniente. Mirate al espejo. Y van a ver que puede ser muy movilizante verse a uno mismo frente al espejo. Muchas veces las personas se miran al espejo y lo que sienten es rechazo. No se aguantan, no se aprueban, no se validan, se rechazan. Se ven feos, se ven feas, sienten que no merecen que les vaya bien. Sienten que de pronto no se aman. Entonces, frente al espejo, mirándote, esa persona que vos ves frente a ti, vos podés decir, es mi imagen, Rodrigo, y yo te digo, ese es tu niño interior. Miralo ahora mismo. Y estas afirmaciones que vos estás haciendo, hacelas frente al espejo mirándote. Y muchos se van a dar cuenta que van a llorar durante el ejercicio o que van a tener una explosión de alegría, o van a pasar por un montón de emociones. Entonces, todo eso es la sanación. Después llegás a la segunda parte, la reflexión. Hoy me toca esta afirmación. La afirmación que sea, ¿no? Si estamos trabajando con el niño interior, tendrían que ir hacia ahí las afirmaciones. Pero pueden ser otras afirmaciones. Bueno, mirate al espejo y sentí, no sentí que te amás, ¿no? Supongamos, si vos decís, trabajaste con la afirmación, yo te amo, te protejo, nunca te van a volver a dañar porque estoy yo para protegerte. Supongamos que vos trabajás con esa afirmación o esa idea, un poco más pulida, yo la estoy diciendo de una manera natural, y por ahí no está bien enunciada, ¿no? Pero se entiende hacia dónde voy con esto, ¿no? Sentí, frente al espejo sentí que vos te amás, transmitíte a tu imagen el amor. O sea, una vez que lo reflexionás, perdón, vas por el paso tres, sentí. Y ahí van a ver que eso va a costar. A mucha gente le cuesta. Hace un tiempo yo trabajé con la siguiente afirmación. Yo soy poder infinito. Yo soy poder infinito. Usted tiene que mirar al espejo y decir yo soy poder infinito. Y mucha gente no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? No, porque me siento desempoderado. Siento que no soy poder infinito, Rodrigo. Me siento hasta poca cosa. Y no es cuestión de engañarse a uno mismo, ¿no? Si uno siente todo esto, bueno, es que hay que trabajarlo, es que hay que sanar. Si hoy trabajamos con la afirmación, yo me amo y me miro al espejo y me rechazo a mí mismo, no voy a poder sentir o transmitir el amor hacia mi imagen porque en realidad internamente no me amo. Entonces hay que empezar a mover la rueda de la transformación, del cambio. Empecemos por repetirlo. Repetirlo sirve para fijar el concepto, para despertar, para hacerse más consciente, para vibrar en ese nivel. Analicemos qué significa que yo me amo, que yo me respeto, que voy a hacer cosas dignas, que no voy a joder la vida de nadie. No voy a andar por la vida jodiendo a la gente, lastimando a las personas. Voy a hacer cosas que me hagan bien. Voy a hacer cosas en el plano evolutivo. ¿Se entiende? Y después empecemos por lo más fácil. Supongamos que vos llegás a la tercera parte y decís, mire, sí, yo todo eso lo hice, pero cuando tengo que sentir amor o transmitir amor, mire, no lo puedo hacer. No sé cómo se podría hacer. Bueno, eso es un bloqueo. No pasa nada. Hay que seguir y hacer lo mejor posible hoy. Mañana es otro día. Bueno, mañana buscamos otra afirmación para trabajar. Y a su vez hacemos la visualización. Por eso la sanación es un proceso activo. La sanación no es, Rodrigo, estoy trabajando con un brujo así como usted y me dice que está haciendo una limpieza y yo tengo que esperar. Para sanar mi autoestima, para empoderarme, para sanar el niño interno, no va a acontecer ninguna purificación, ninguna limpieza, si vos no te haces cargo de tu propia sanación. No porque, por ejemplo, una limpieza de chacras o un ritual de limpieza no vaya a hacerte bien, sino que hay que hacer un trabajo interno. Porque fíjense que si nosotros nos miramos al espejo y nos rechazamos y no nos amamos, eso no va a cambiar esa percepción de las cosas simplemente porque lo diga yo o este o el otro o hagamos tal o cual limpieza, sino que yo tengo que descubrir el amor dentro de mí para poder proyectármelo a mí mismo, para poder darme el amor a mí mismo. Entonces, hablo de algunas herramientas, algunas cosas para empezar a hacer y un poquito para transformar la realidad. Ahora yo sé cómo son las cosas, mañana salgo en vivo y me dice alguien explíqueme qué cosa tengo que hacer para sanar el niño interior y yo no puedo volver a repetir esto. Esto lo puedo repetir en 15, 20 días si alguien me lo pregunta, pero no puedo todos los días hablar de lo mismo. Ayer me preguntaron esto y dije que hoy iba a salir y lo iba a decir. Bueno, espero que sea de utilidad para todo lo que intenten algo así. Sé que hay mucha gente que quiere estar bien, pero todavía no ha despertado a darse cuenta que uno es el brujo de uno mismo, uno es el mago de uno mismo, uno es el maestro y el médico de uno mismo. Y los que hacemos este trabajo facilitamos procesos, hacemos rituales, trabajamos la energía, pero si usted no se abre y no se compromete, no van a ocurrir estos cambios que estoy explicando yo. No se va a sanar el niño interno, ¿se entiende? Uno tiene que tomar cartas en el asunto, es como el que va a pescar. El que va a pescar se tiene que mojar, punto. No se puede pescar si uno no está dispuesto a mojarse. Espero que se entienda el punto.